bienvenidos a canal cultura borico y hoy en pantalla tenemos una pintura dedicada a la cantante puertorriqueña lucecita benítez y una de las más escuchada de la década del 60 nacido un 22 de julio de 1942 es la ganadora del oti de 1969 con génesis donde obtuvo 223 puntos para lograr la victoria ganó el oti de 1969 con esa canción que es nada más y nada menos que el título de uno de los libros más importantes de la biblia una canción dedicada a la creación que es génesis escuchemos la biografía para luego escucharla cantando y ganando el festival oti y en una presentación en telemundo de puerto rico luego de haber obtenido el premio lucecita benítez nació el día 21 de julio de 1942 en el pueblo de bayamón puerto rico con una de las carreras más exitosas que conocido la industria artística puertorriqueña lucecita benítez ha sabido evolucionar de reina de la juventud en la década del 60 hasta convertirse en una de las voces nacionales más importantes de puerto rico su carrera se inicia en la década del 60 siendo una de las protagonistas más importantes del movimiento de la nueva ola puertorriqueña su debut en las listas de éxitos detuvo el empuje de los pitos en puerto rico al control en la intérprete boricua la posición cimera con el tema un lugar para los dos en septiembre de 1964 del brazo de alfred d herger el famoso psicólogo en la actualidad vela lucecita se convirtió en ídolo de multitudes sus primeros éxitos vete con ella dile club del clan dime dolor un beso picolísimo y yo te perdono dominaron ampliamente las ondas radiales a mediados de la década del 60 en medio de todo su apogeo el inocitado romance de su compañero de labores el cantante chucho avellanet con la intérprete juvenil lisset creó un mar de reacciones que desembocaron en la realidad más más candente que ha conocido la cultura puertorriqueña entre cantantes femeninas su resonante triunfo con génesis en el primer festival de la canción latina en marzo de 1969 le dio pasaporte a la internacionalización a raíz de ese éxito lucecita fue reclutada por la multinacional rca y sus actuaciones fueron aclamadas en diversos países de américa y europa pero en su momento de mayor apogeo la artista decidió hacer un alto en su carrera en medio de la turbulenta década de los 70 lucecita benítez decidió incursionar en la temática político social a través del movimiento de la nueva trova a raíz de su proceso de concienciación sus conciertos traigo un pueblo en mi voz y en las manos del pueblo le merecieron elogios de la crítica especializada el primero la convirtió en la primera cantante de música popular en presentarse en el coliseo roberto clemente en 1974 el segundo fue un año más tarde el primer concierto de música popular transmitido íntegramente a través de la radio en la noche del debut por años lucecita estuvo alejada del mundo disquero y en 1980 regresó al estudio de grabación produjo un éxito con sus mosaicos de boleros romántica luz de ahí en adelante la suerte ya estaba echada en 1984 sus sellos de grabaciones lobo y desde entonces ha lanzado al mercado más de decenas de producciones de amplio reconocimiento en los medios interpretando diversos géneros musicales su criollo folclor fue un éxito dentro del género de tierra adentro nostalgia la llevó a ganarse a los adeptos de los boleros y temas tropicales de antaño gaviota al aire le dio amplia difusión en el género de la balada contemporánea y éxitos callejeros la llevó a convertirse en toda una sensación en la argentina donde ganó un disco de oro con su versión del tema fruta verde en 1994 la artista lanzó al mercado el compacto horizontes de soledad en el cual presentó el tema de su propia inspiración cuando la vida nos marca ese mismo año fue una de las estrellas participantes en el concierto masivo el encuentro en el cual revivió su etapa nueva ola con chucho avellanet y lisset en el campo de la actuación lucecita ha incursionado tanto en la televisión como en el teatro en la primera interpretó el personaje de la loba en la telenovela vida que produjo guapa televisión en teatro fue aplaudida por su caracterización del personaje en el musical la verdadera historia de pedro navaja igualmente trabajó en el musical estadounidense sur pacific durante los últimos años lucecitas se ha convertido y se ha mantenido activa ofreciendo el pueblo sus aplaudidos recitales y compartiendo tarima con figuras de primer orden su concierto amigos con chucho avellanet una canción por américa sin fronteras con mercedes sosa y el homenaje a julia de burgos y a luis pales matos con alberto carrión permanecen como algunos de los más aplaudidos en su carrera igualmente con memorables sus actuaciones con rubén blades justino díaz pablo elvira pablo milanes y maría marta serralima y entre todas queda su aclamada participación en 1987 en la presentación de plácido domingo en puerto rico donde compartió el escenario con dani rivera y nidia caro en el centro de bellas artes con la llegada del nuevo siglo lucecita logró uno de los grandes sueños al protagonizar como estrella principal un musical en el centro de bellas artes de san juan morterous insectes en tics en tics producido por manny fox le permitió actuar cantando totalmente en inglés con música de alberto carrión toda esta información es gracias a la fundación nacional para la cultura popular auspiciemos esta organización que ayuda a nuestros artistas puerto rico presenta la canción génesis dirigida por el maestro josé sabre marroquín canta lucecita el autor se llama guillermo venegas llovera guillermo venegas llovera estamos elegiendo vuestros artistas cordialismos con mucha sea algunos ¡Viva! 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 Escuchemos a Lucecita Benítez cantando en los estudios de Canal 2 de Telemundo en Puerto Rico luego de recibir ese premio. A nuestro bar en Puerto Rico, Telemundo Lucecita Benítez interpreta la ganadora del primer festival mundial de la canción Génesis del puertorriqueño Guillermo Venegas Lloveras con ustedes la reina de la juventud puertorriqueña Lucecita Benítez Lucecita Benítez Lucecita Benítez Cuando nada en la tierra quede que te vi el sol Cuando nadie en la tierra quede que evoque a Dios Cuando sobre la tierra no haya Ya ni dolor Solo habrá una lumbre Y esa será el amor El amor El amor El amor El amor Para empezar Cuando sobre la tierra no haya Ya ni dolor Ya ni dolor Solo habrá una lumbre Y esa será el amor El amor El amor El amor El amor El amor Para empezar Escuchemos a Lucecita Benítez cantando una canción Que tiene 2.7 millones de personas Que la han escuchado Nada más Y nada menos Que con la canción Una noche Una noche soy yo en Borinquén Un repique Un repique Eran los muchachos que estaban cantando Una rica plena a mi Borinquén El huiró y el cuello y una melodía cantaban a todo el son de la plena milla Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Y era que la plena se estaba olvidando y estaba cambiando nuestra tradición Y como queremos seguirla cantando, por eso formamos este barrando Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Qué bonita es, qué bonito suena, huirú y pandereta al son de esta plena Cantemos la coro para que nunca muera, y siga Borinquén al son de la plena Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Una noche se oyó en Borinquén, un réplique en pandejeron de plena Oye cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que en el mundo va a deser Por ese amor que me juraste un día, hay ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que en el mundo va a deser Por ese amor que me juraste un día, hay ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma tanta desilusión, por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma tanta desilusión, por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podrá ser Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma tanta desilusión, por ese amor que se fue con mi querer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Siento en el alma tanta desilusión, por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Que yo te olvidé, que yo te olvidé, eso nunca podrá ser Tú me quisiste, tú me quisiste y no te supe comprender Un aplauso para esa gran artista puertorriqueña Lucecita Benítez a quien le he dedicado esta pintura Y que sabemos que la puso allá en la luna o en la china Y que siempre la recordaremos y la recordamos siempre En nuestra memoria y en una huella del corazón de los boricuas En todo lugar del mundo Mi mamá era fanática de ella Y tiene discos de ella, de los LP De aquella época del 60 Y las cantaba las canciones Cuando yo era pequeñito allá en Atillo Carmen Gloria Romero Así que le felicito a usted Lucecita Benítez Porque llevó a los jóvenes En aquella época del 60 A enamorarlos Para que nacieran las personas así como nosotros Que estamos ahora mismo Dando la batalla aquí por Puerto Rico Y por mejorar a nuestro país A nuestro territorio Muchas gracias Y si les gustó la pintura Dale like, comparte, suscríbete Gracias por tu tiempo Puerto Rico Y a todos los hermanos de otros países